Música Y me encuentro en uno de los lugares más increíbles y bellísimos de este bello país. Cuando sobrevolamos en avión, nos llama mucho la atención ver un lago tan grande. Y es un lago que se formó, dicen, hace 5.000 años antes de Jesucristo por erupciones que hubieron y muchos movimientos de la tierra. Y ahora es uno de los lugares más lindos. Estamos en Corinto, en un club privado que tiene campo de golf. Y dicen que es el único club en el mundo que tiene un lago formado de erupciones y que está a la orilla de un campo de golf. Este lago está a 430 metros sobre el nivel del mar y tiene una profundidad de 240 metros. Es muy profundo, se practica el buceo y se hacen una gran cantidad de deportes. Hoy nosotros vamos a estar haciendo lo que a mí más me gusta o de las cosas que más disfruto, es cocinar. He traído una cesta y una hielera. Busqué con toda sinceridad lo que yo tenía en mi despensa, en mi alacena y en mi refrigerador. Fui al súper solo por unas cuantas lechugas diferentes, frescas, buenas frutas, buenos tomates. Y lo demás van a verlo ahora aquí en este especial de Olga en el lago de Ilopago, en el club de Corinto. ¿Cómo están ustedes? Pero yo estoy muy, pero muy feliz aquí con una vista fenomenal, única, que solo la podemos gozar los mismos en un país tan bello como este. Tener un volcán, cerros, un lago bellísimo, un club estupendo. Y aquí en el muelle preparando recetas rápidas. Desde Corinto, un club privado gozando de la brisa. No sé si me escuchan bien, yo creo que sí, pero si oye un poco de movimiento, pues es el viento. He improvisado cosas que nosotros podamos traer en una cesta que nos vayamos a calentar, que podamos desde nuestras casas tomar de lo que tenemos en la nevera, que ese es el reto y la meta. Hacer un presupuesto algo bajo, venir y hacer un picnic cualquier fin de semana, en un parque, incluso en nuestra terraza. Y no complicarlo. Tenemos diferentes cosas básicas, siempre necesitamos un buen vinagre, que nos ayuda muchísimo. Excelente mostaza, mayonesa hecha en casa o de las mejores mayonesas que podamos tener. No puede faltar la salsa de tomate, algo picante. Hoy traje unos chipotles riquísimos mexicanos, que vienen en escabeche medio endulzados para combinar. Y después necesitamos palmitos, elotitos, huevos duros, cosas que nos puedan servir para combinar y mezclar. Para mezclar a algo como unas papas hervidas, tenemos papas hervidas. Todo viene en recipientes plásticos, todos iguales, fáciles, prácticos, limpios, higiénicos. Eso es muy importante. Las papas ya hervidas, frías, sin piel, es importantísimo. Y aquí viene el primer consejo, que cuando trabajamos con papas y queremos hacer una ensalada de papas y llevarla a algún paseo, o no importa dónde nos vayamos a desplazar, incluso de una casa a otra, la papa si está caliente y le ponemos la mayonesa, puede crear una bacteria. Es mejor llevar la mayonesa separada y podemos llevar la papa con el apio, cebolla, si es que le vamos a poner pepinillos, elote, es lo que le querramos poner. Pero en este caso, que vaya separada la mayonesa siempre hasta el lugar a donde llegamos y ahí solo mezclamos. Ese es un consejo. Muchas veces ustedes pueden escuchar, comí, me enfermé del estómago y no sé por qué. Y puede ser a veces la mayonesa. Unos cuantos pimientos asados es otro secreto. Cuando preparamos sándwiches especialmente para llevar, y si los hacemos en las loncheras de nuestros hijos o para ir al trabajo, ¿Qué sucede? Si le ponemos tomate, el tomate y la lechuga, sobre todo la lechuga redonda, repollada, sueltan mucha agua y el pan se humedece. Podemos viajar con los tomates aparte y la lechuga e incorporarla. Y ustedes lo que hacen es traer pimientos de varios colores ya asados y los incorporan. Esos pueden venir en los panes antes. Hoy tenemos un poco de pasta, apio que ya viene limpio. El apio, ¿qué hacemos? Lo lavamos, le quitamos las hebras. Y una vez que ya está sin hebras, lo cortamos sesgado. Traje unos enteros que los pueden servir para comer con un dip de queso, de ajo, de pimiento, de cualquier tipo de los dips tan buenos que tenemos nosotros en el país. O el apio picado y traje las hojitas del apio también picadas en una bolsita para usarlas como un toque final para dar un poquito de presencia. Traigo unas pechugas de pollo que ya las rellené con queso y jamón. Las metí a hervir, perdón, las horneé así, ya rellenas y ahora ya solo vienen frías para poderlas cortar como un fiambre y quedan estupendas. Un poquito de tomate deshidratado, variedad de lechugas, lechugas diferentes, bonitas. Esta me encanta, esta lechuga, porque su textura es muy buena para el pan. Un par de aguacates y por supuesto que el postre es la fruta. Buena fruta, diferentes frutas, que les podemos agregar un poco de miel de abeja, un poco de azúcar morena, un poco de ajonjolí, un toquecito de yogur y basta. Por el otro lado tengo fiambres, los fiambres nunca deben de faltar. Y en los fiambres tenemos brochuto, jamón, salami, mortadela y salchichón. Un poco de tocino, una variedad de panes, podemos tener pan integral, pan negro. Hoy hemos traído también muffins, pan de caja y podemos también usar los pancitos, los mini pancitos pequeñitos, tipo pan árabe que los hay integrales y los hay blancos. Vamos a hacer ahora así rápido una ensalada de mayonesa con huevos duros, que nos puede servir como pasta, nada especial, nada complicado y lo único que vamos a hacer, y no importa el corte ni cómo queden, es mezclarlos con mayonesa y darle un toque de mostaza, un toquecito de salsa de tomate, a ver si al lago no van a aterrizar los huevos duros. Y ponerle después, si queremos, lo podemos ir combinando. Si lo usamos para base de pan, lo podemos dejar así. Si lo vamos a combinar, vamos a ponerlo, el viento estaba más fuerte de lo que yo pensaba, así que vamos a ponerlo aquí y a moverlo para que no se lo lleve el viento. Si no, ustedes me avisan si ven que se me va a caer algo. Y vamos a ir colocando aquí el huevo duro. Viajen con un buen cuchillo, una tablita pequeña y un cuchillo pequeño, una espátula para untar los sándwiches y los panes, siempre es mejor que un cuchillo, una espátula, es ideal tener una espátula. Bolsa de basura para quitar todo lo desechable, llevar dos bolsas, una para las latas. Hay que pensar siempre en clasificar nuestra basura y una para el otro tipo de basura, que pudiera ser hasta la orgánica que vamos a utilizar. Igual que el consejo de las papas, una pasta de huevo también se pica, todo lo que lleva huevo se pica, por eso es que se pica la mayonesa, porque está hecha con huevo, entonces mucho más una ensalada de huevos duros. O viajan ustedes con una hielera, con hielo y ahí llevan en recipientes todo lo que lleva mayonesa y se acercioran desde el momento en que la hacen de tomarse todas las precauciones o mejor, su mayonesa bien tranquila, aparte y ya solo introducen y mezclan. Al llegar con esta base que vamos a tener aquí, que solo le vamos a mezclar, mostazas hay muchas, a mí me gusta esta mostaza de Dijon porque es un poco dulzona, no es tan ácida. La mostaza americana es bien amarilla, más ácida, me gusta más utilizarla a veces como un toquecito, le agregamos mayonesa hecha en casa y ahora yo traigo algo que ya viene combinado, que siempre les digo la sal loca, porque en realidad se llama, es una mezcla de sales y se llama Crazy Sal en inglés y trae pimienta, orégano, sal marina, un poquito de laurel y entonces tenemos todo en una sola cosa y le da un saborcito muy rico. Le voy a agregar un toquecito nada más, vamos a abrirlo desde aquí porque no lo he estrenado, de salsa de tomate y ya. Y con esto yo ya tengo una base que la puedo usar para mezclar en panes, para combinar con apio y con atún, si quiero, para servirla solo como ensalada, pero para servirla como ensalada sola, yo lo que haría es ponerle una base de lechuga y después agregarle un poco de apio y servirla. Y en eso ya estamos inspirados, tenemos platos de colores, vasos de colores, todo desechable, servilletas grandes, amplias, que es tan importante, traigan su lechuga ya lavada, la ensalada esta, le vamos a poner un poquito de aguacate y puede ser un aperitivo, en vez de a veces de estar comiendo tanta caloría vacía y empezamos comiendo boquitas que a lo mejor a veces lo que hacen es encortarnos, llenarnos, darnos problemas, es lo que se hace en los sándwiches o tomándola con calma, podemos comenzar con bebidas suaves y lo que hacemos es ofrecer, como lo voy a hacer yo en este momento, una ensaladita de aperitivo voy a hacer solo una parte, un pedacito a un lado porque pretendo utilizar el huevo duro con elotitos y con pimientos y en esta primera etapa lo vamos a dejar así, nada más y le vamos a agregar un detalle de una tostada este tipo de tostadas que son de tortilla me encantan porque son tortillas muy secas no traen nada de aceite y se mantienen excelente buen provecho continuamos con el tema de hacer un picnic en este clima maravilloso aquí desde el lago de Hilo Pango en el club de Corinto esta pasta es una pasta sencilla sencilla de huevo duro con un poquito de mostaza de Dijon mayonesa hecha en casa pero ustedes compren si quieren la mejor de las mayonesas una gotita de salsa de tomate sal y pimienta o sal loca como le puse yo aguacate y si quieren ya después ustedes pueden incorporarlo a diferentes recetas que es lo que estamos haciendo hoy agregarle apio o le pueden ustedes agregar atún pollo depende como lo van a hacer pero ojo todo lo que lleva huevo especialmente las mayonesas y por supuesto el huevo duro no se pueden tener en lugares calientes ni tibios deben estar en lugares muy frescos se mezclan hasta el momento de comerlos para estar seguros sobre todo cuando estamos en temporada y calor como semana santa o en una cocina donde no circule el aire y hace mucho calor los alimentos deben dejarse refrescar nunca guardar los medios calientes en el refri una base para hacer un wrap compren tortillas de harina del tamaño que quieran estas no son las más grandes las hay y las hemos usado en varios programas a base de tomate deshidratado a base de remolacha de espinaca y son lindas las tortillas grandes y se hacen unos wraps fabulosos los wraps son muy buenos porque no llevan la cantidad de harina a veces que tiene el pan vamos ahora a poner este tipo de salami que a mi me encanta que es tipo campanola el italiano y el español ambos me gustan es delicioso chorizo perdón no salami chorizo una gran diferencia y ahora nada más vamos a enrollarlo como es más pequeñito los lados es un poquito más difícil y lo vamos a enrollar así si queremos con un cuchillo con sierra en corte sesgado lo cortamos a lo largo y en los platos de colores hoy me fui por el naranja es un tono muy alegre y los vasos verdes y las servilletas verdes pudiéramos también hacer esto y poner la servilleta abajo bueno el viento está sabroso pero no nos está dejando trabajar con la nitidez que quisieran pero ustedes me entienden y aquí tenemos ya otra versión y este es un wrap que más podemos hacer podemos usar esta misma pasta en estas tartaletas que las podemos comprar ya hechas como es huevo y aguacate ojo es muy fuerte entonces no ponemos no la llenamos hasta arriba y aquí tenemos tocino este tocino yo lo puse al microondas con papel toalla y depende hay tocinos de tocinos hay unos que traen muchísima grasa y otros que no traen tanta grasa piquen un poco de tocino quiten el exceso de grasa tráiganlo en una bolsita plástica como lo preparé yo o si no lo que pueden hacer es ponerlo en un recipiente plástico y aquí tenemos otra versión algo más fácil el pan integral como está tan húmeda nuestra receta le vamos a poner nada más un poco de radáquio un poco de mostaza al pan solo a un lado ustedes pueden humedecer sus panes con mostazas con salsas de tomate con queso de crema tipo filadelfia y con eso untan quitamos este lado así nomás este otro lado ponemos la pasta de huevo le ponemos la lechuga y si quisieran le pudieran poner atún y si lo queremos dejar bien vegetariano le ponemos un poco de pimiento asado y listo le damos vuelta cortamos este no lo voy a cortar sesgado por el tipo de pan que no me lo permite la forma siempre un cuchillo de sierra es importante y aquí tenemos otro estilo más para poder utilizar nuestra pasta de huevo con que lo acompañaría yo pudiera ser unas fresas que ya las traje como postre unas cuantas fresas y ya las fresas cuando las vayamos a servir le ponemos vinagre balsámico este es balsámico blanco que es menos común pero no hay ninguna diferencia puede poner el balsámico normal y listo ya está ya podemos disfrutar escojan la bebida que más les gusta acompáñenla con un tenedor vamos a espolvorearle azúcar y yo ya voy a avisar a todo mi grupo y a mi equipo que ya tenemos algo para comer tenemos mucha hambre yo voy a empezar por las fresas que me encantan buen provecho y y y y ah